¡Muy buenas noches, Tucumán! Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a este sexto Festival Nacional del Locro desde Concepción, desde la Perla del Sur, que nos ha regalado una jornada fabulosa a pleno sol, lleno de gente. Ustedes los están viendo justamente para celebrar nuestras tradiciones, para celebrar nuestra cultura y también esta comida tan típica, tan sabrosa, tan rica que es el locro y que lleva ya más de 200 años, más de 200 años de historia que lo avalan, más de 200 años que va pasando de generación en generación. Y como les digo, que finalmente justamente es esa comida que reúne a la familia en la mesa. Bueno, hoy ha reunido a un montón de gente en esta sexta edición del Festival Nacional del Locro, en donde vamos a compartir con todos ustedes todo lo que está pasando. Más de 40 ranchos humeantes participando en la competencia, un montón de gente y por supuesto la presencia de artistas. Ustedes se están escuchando a las voces del Boquerón, porque ahora en minutos nada más llegan ellos. Y saben que nosotros los tenemos primero, porque vamos a invitar a los muchachos de los Tequis a compartir con nosotros. Bienvenidos. Ustedes ya son locales. Gracias, gracias. Contento de estar acá, esta fiesta tan linda, con ganas de comer un locrito. Dijimos después, después del show, después del show, por la duda. Porque yo estuve chusmeando ya los ranchos y les cuento que el locro pulsudo, como en Jujuy, ¿no? Sabemos, bien pulsudo. Cuchara parada, le decimos nosotros ya, queda la cuchara paradita en medio de la olla, así que pulsuditos los locros. Y por supuesto los Tequis, como nos tienen acostumbrados, ¿no? Con toda esta fiesta, con toda esta fiesta en Neón, que ya ahora es el nuevo show. Sí, ya estamos prácticamente despidiendo este show. Ya comienza en octubre el show nuevo, así que bueno, la verdad que empezó la temporada en Tucumán de nuevo. Estuvimos en Granero, en Concepción y ya venimos el mes que viene también a través de Tucumán, así que bueno, contentos. Ya despidiendo este Pachacuti, un show, como decías vos, bueno, con la vestimenta flúor, con todo lo que tiene que ver con las pantallas, con los fuegos. Así que bueno, contentos de presentar esto y ya se vino lo nuevo, así que ya disfrutando los últimos shows de Pachacuti. En Tucumán además hemos tenido la oportunidad de disfrutarlos en teatros. Y en cuanto a festival se hace en nuestra provincia, ustedes no pueden faltar, son un poquito tucumanos, che. Somos de Gran Norte, decimos nosotros, y bueno, Tucumán siempre nos ha tratado bien, tenemos muchísimos amigos, familias, amigas, fans que nos siguen a todos lados, gente que hace sus vacaciones de Tucumán y nos siguen por todo el país, así que la verdad que nos pone contentos venir. Nos encanta venir a Tucumán siempre, así que la pasamos muy bien. Bueno, Walter, vos ya nos diste un tip, cuchara parada tiene que ser el locro ideal. Y para vos, Walter, ¿cómo es el locro ideal? También, sí, cuchara parada, bien pulchudo, sí, sí, a mí me gusta, sí. Que le tiren todo lo que tenga. Sí, sí, mucho. ¿Cuántos platos, quiero preguntarte el récord, cuántos platos te has comido de lo que? No, la verdad que uno, no más de uno. No, no se puede. Y ya está. Dos empanados y un locro es la media justa. Ah, sí, se lo veo. Miren cómo estamos aprendiendo, pero ahora también quiero saber, ¿ustedes cocinan, hacen locro ustedes? Yo locro no, cocino sí, pero no locro no hago. ¿No se le animan al locro? El chancho, como hiciste el chancho también, hay que ponerle un poquito. Sí, me animo. ¿Lo cocinás? Sí. Sí, sí. Contanos tu secreto para el locro más rico. No, el secreto está en buenos chorizos, hay que conseguir buena carne y ahí es donde está el sabor también, ¿no? Y ser paciente. Y buen zapallo. Sí, buen zapallo sobre todo. Sobre todo el buen zapallo y ser paciente. Y ser paciente porque el tiempo de cocción, me parece que ahí reica un poco el secreto también. Sí, hay que arrancar temprano, si es para el mediodía, hay que arrancar bien tempranito, siete de la mañana, ocho. Y si no, hay que dejarlo para la noche, sale bien rico. No hay que tapar la olla para que no se... Hay que dejar la noche destapada. Y además también, ¿no? Tiene esta cosa... Revalor mucho. Revalor mucho. Revalor mucho tiempo. Y también el locro tiene esta cosa, ¿no? De que es como el asado, es una comida que reúne a la familia en la mesa, ¿no? Sí, sí. Y eso está bueno que pase siempre. Sí, sí, está bueno que pase, está bueno que se mantenga la costumbre, que es fundamental, digamos. Yo creo que el locro es algo... Ya es parte del folclore de la Argentina y la verdad que está bueno que se conserve así. Pero, ¿y ustedes qué piensan acerca de esto, no? De los festivales, que esto también es importante, porque creo que mantienen la identidad de nuestro pueblo. Ustedes están en todos los festivales alrededor del país. ¿Cuál es su sentimiento respecto de esto? Bueno, justamente, ¿no? Folclore quiere decir eso, ¿no? Cuidar, reunión. Así que para nosotros es muy importante que los pueblos enteros se reúnan en este tipo de festivales. Nosotros los recorremos a todos. Tenemos más de 25 años de carrera y ya hemos paseado y hemos dado vuelta a nuestro país muchas veces. Y la verdad que nos sorprende ver cómo año a año todos los festivales del interior crecen y cada vez vemos más artistas jóvenes que se suman a esto. Y nos pone contentos. Nos pone contentos porque hay folclore, hay tradición para rato. Las raíces no se pierden. Lo vimos nosotros ahora el primero de agosto que nosotros festejamos la Pachamama. Cómo gente de todo el país va absorbiendo esa tradición nuestra y la va llevando y la va haciendo propia. Y en otras partes del país donde antes no festejaban la Pachamama, hoy ya la están festejando. Así que eso es bueno. Eso es bueno. Y la verdad que un poquito lo que recién decían, la reunión, el juntarse en familia. Esa es la base y la identidad de un pueblo. ¿No se creen? Claro que sí. Bueno, el mensaje para todos los tucumanos que nos están viendo ahora en vivo y en directo por la pantalla de Canal 8. Bueno, la verdad que gracias siempre a Tucumán. Muchas gracias porque desde hace muchísimos años que nos reciben. Siempre la mejor, la mejor atención. La verdad que siempre preocupados por lo que hacemos los tequis, viendo qué hacemos, siempre siguiéndonos. Así que bueno, un abrazo muy grande a todo el pueblo de Tucumán. Muy sincero de parte de los tequis por todos estos años compartidos que son casi 25 años. Así que bueno, les quiero dar las gracias y gracias por apoyarnos y ojalá que nos sigamos encontrando por muchos años más en muchos festivales de Tucumán. Bueno, nuevo disco entonces próximamente. ¿Y en Tucumán seguro? Seguro, Atahualpa. Estamos en el Teatro Mercedes Sosa. Ya está la venta de entrada en el teatro prontito. Así que pueden ir a sacar las entradas. Así que estamos. Estamos. Somos parte de Tucumán. Estamos listos. Parte ahí. Estamos en escenografía de Tucumán. Gracias. Bueno, y ahora ya mismo al escenario. Ya los están llamando, creo. Ya los están retando. Ya los están retando, hermano. Así que bueno, muchísimas gracias muchachos por estar con nosotros, por tomarte un tiempito y bueno, y a comer locro después, ¿eh? Después ya le dijimos. Son cinco locros que tienen que llevar allá. ¿Se guardan uno para mí, puede ser? Seis. Dale, sale seis locros. Muchísimas gracias. Así pasaban los tequis con nosotros. Volvemos a ver un poco lo que estaba sucediendo con la gente, si les parece. Así está esta sexta edición del Festival Nacional del Locro, aquí en Concepción, en la Perla del Sur. Ahora, en minutos nada más, los tequis justamente van a estar compartiendo con todos nosotros. Estamos viendo ya también un poco lo que está pasando aquí en este festival, porque la gente está esperando a ellos, al número más importante de la noche, ¿sí? Vamos a escuchar un poco lo que está pasando ahí, estamos viendo a la gente lo que está sucediendo esta noche, ¿sí? Recordemos una sexta edición de un festival que promete convertirse en un clásico. Y ahora sí, les voy a contar. Por supuesto, como todo festival y como todo festival que tiene un concurso, hay un ganador. Y nosotros lo vamos a conocer en la siguiente nota. Y por supuesto, este Festival Nacional del Locro ya tiene sus ganadores. Juan, felicitaciones. Muchísimas gracias. Damos un poco, ¿cómo se siente? Muy feliz, porque todo esto que hicimos nosotros con nuestra familia es para una institución que nosotros tenemos una coleta por los más chicos, que se llama este es el sexto año también de nosotros, que hacemos una escuela rural y le hacemos la fiesta para todos los niños. Siempre elegimos una escuela y le hacemos las hamburgueseadas, llevamos payasos, peloteros y todos los juguetes para todos los niños. Y cada año se ponía más difícil vender rifa, la gente no quería cobrar y quisimos participar del locro para recobrar el dinero. Gracias a Dios hicimos 200 litros de locro y vendimos a todos nuestros amigos que nos vinieron a colaborar y ganamos, tenemos la suerte de ganar el premio con una satisfacción más grande. El premio que consta de dinero en efectivo y electrodomésticos, ¿todo esto lo van a donar ustedes? Totalmente, para la escuela Diltico, que es la escuela número 6, son aproximadamente 100 niños y toda la plata es recobrada para ellos. Nosotros estamos con nuestra familia trabajando acá en Estar y gracias a Dios, amigos que vienen a colaborar desinteresadamente y todos nuestros amigos que los conocen ya, que ya desde el sexto año de nosotros, ¿qué hacemos? Lo ayudaron muy mucho a comprar el locro. Pero sin ningún lugar a dudas, este stand número 3, el ingrediente secreto que usaron fue amor, eso no hay duda. Creo que fundamentalmente fue la pasión, ¿viste? Te escuchaba preguntar ahí por el tema del premio. La verdad, la verdad que sabíamos más o menos el monto del premio en efectivo, pero no sabíamos si había otro premio, la verdad. Nuestro objetivo era hacer lo mejor posible para juntar algo de plata, digamos, para la escuela, para llegar ahora el Día del Niño y tener todos los niños con un juguete, así que fundamentalmente era eso, participar, por supuesto que nos llevamos la alegría y el orgullo de ahora todo el año vamos a ser los campeones, pero la satisfacción de haber participado y de lograr el objetivo nuestro que era juntar juguetes para el Día del Niño, ¿no? Habla un poco acerca de la preparación de este locro, contame, ¿cuál fue el secreto para este locro? Bueno, usé tres técnicas, puse dos ollas para hacer el locro con el maíz y la otra técnica que usé fue una olla con caldo de verdura, usé otra olla con un caldo de carne y la tercera olla que usé un caldo de zapallo, puse un zapallo gigante entero. Muy rico, bien espeso y rico. Muy espeso, gracias a Dios, salió muy sabroso y después hice un choricito frito, que generalmente la gente lo hace hervido y yo lo usé frito. Entonces hicieron literalmente el locro pulsud. Pulsudísimo, la verdad que tuvimos también el orgullo de que todos los jurados nos han felicitado, hemos tenido la suerte de que se acercaron, nos dijeron que el locro que hicimos al final fue el campeón unánime, que todos estuvieran encantados del locro, así eso es un orgullo más, algo más que suma. ¿Ustedes son de Concepción? Nosotros somos de acá de Concepción, somos dos amigos que venimos con nuestra familia siempre y hacer esto fue un desafío para nosotros, pero más que orgulloso porque terminamos siendo los campeones del sexto festival del locro, sin pensarlo. Y el plus que con el premio, por supuesto, logramos el objetivo que era los juguetes para los chicos. Así que... Bueno, muchísimas felicidades campeones a disfrutar este título y a defenderlo para el año que viene. Ansioso de que llegue el año que viene, supongo, ¿no? Ansioso, o sea, queremos ver qué pasa. Camiseta puesta, tenemos por el año que viene y seguramente que la agencia de Concepción lo ayudará más el año que el próximo, muy bien. Porque cada año se pone muy duro para apuntar los regalos para niños, que a nosotros hace una satisfacción muy grande ver a los niños contentos con sus juguetes y nosotros con ellos compartimos esa fiesta muy bien. Y presentó la cárcel, gracias a vos. Para colmo, lo colmo, viste que las mujeres de ahora son mujeres distintas. Yo pongo de ejemplo el perro. El perro en la época de mi viejo, que es lo que era perro. Ni nombre tenía por qué. Ni un festival como lo vemos en donde están desfilando muchísimos artistas. Allí lo veíamos al Bomba, a Contreras, divirtiendo a toda esta gente. Y ya estamos con el Intendente Roberto Sánchez. Intendente, felicitaciones. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a toda la audiencia. Qué linda fiesta, es sexta edición ya. Toda una tradición aquí en Concepción. Así es, la verdad que una fiesta espectacular. Festival Nacional del Locro está la sexta edición. Nosotros la hicimos el año pasado, la quinta y ahora la sexta. Y la verdad que estamos realmente muy satisfechos con lo que ha pasado, con lo que está pasando ahora. Realmente ha superado todas las expectativas que teníamos, con la cantidad de encriptos que hubo de participantes para participar. De cuál es el locro más rico. Hubo más de 40 participantes. Y bueno, tuvimos en horas de las 2 o 3 de la tarde en ese dilema de cuál es el locro más rico. Y tuvimos la satisfacción de elegirlo. Salieron primero, segundo y tercero, que fueron premiados con 15.000, 12.000 y 8.000 pesos cada uno. El primero al tercero y también una multiprocesadora para el primero. Así que la verdad que muy contento con muchas perspectivas que había en los días anteriores. Y la verdad que la cubrimos y la sobrepasamos porque la gente está disfrutándola desde muy temprano. Veíamos la familia entera que vino con sus mates, con su termo, con su hijo, con toda la familia. Y han disfrutado porque hemos tenido hoy una temperatura realmente agrada, tremenda. Así que la verdad que estamos muy, muy satisfechos. Y hasta ahora, y usted lo mencionaba, ¿no? La familia, la familia que ha venido a reunirse, a celebrar, a festejar nuestras tradiciones. Me imagino que justamente a eso apunta este festival, ¿no? Totalmente. Es una tradición de hace muchísimos años que hay este alimento, esta comida. Y fue cambiando año a año. Pero hoy sabemos que este plato es un plato muy característico, sobre todo del norte del país. Y que hoy teníamos realmente muchísima gente comiendo locro. Porque aquellas personas que han pasado como los locreros que estuvieron en esta competencia, tuvieron la posibilidad de venderlo, locro, a un plato muy accesible que es de 60 pesos, ¿no? Hay muchísima gente, estuvo temprano comiendo y hasta ahora en la tarde también disfrutando de lo que es un plato de locro. Y hay muchísima gente, ¿no? Yo agradezco a ellos porque han pagado una entrada accesible, una entrada de 100 pesos. Pero la verdad que hay muchísima gente, muchísima gente. Les voy a contar más. Les voy a decir que hasta había promociones. Yo estuve recorriendo todos los estands. Y había promociones, intendentes, también. Por 100 pesos te llevabas tres platos de locro, dos platos de locro. Entonces también la gente ha hecho un esfuerzo para que todos podamos compartir de alguna manera. Eso está bueno. Así es, así es. También tuvimos los artesanos que estuvieron presentes desde temprano, pudieron, están vendiendo sus cosas, eso también es bueno. Esto genera realmente trabajo, puestos de trabajo, porque toda esta gente que estuvo vendiendo, muchos hacen beneficio para alguien. Como fue el ganador. El ganador se pusieron con la meta de recaudar fondos con lo que vendían de locro y también con el premio que obtuvieron para beneficiar a una escuela muy cerca de acá, que es un barrio de Concepción, el barrio Hiltico. Así que, bueno, vayan mis felicitaciones para quienes han ganado y hacen ese, digamos, ese esfuerzo para poder ayudar a una escuela de acá, de la ciudad de Concepción. Intendentes, estábamos viendo realmente, y en imágenes, la gente que está del otro lado está contemplando las dimensiones que tiene este festival, la cantidad de gente que ha asistido. Y digo, ¿con cuánto tiempo de anticipación se prepara semejante festival? Y estamos trabajando, bueno, ya con un poco de experiencia del año pasado, pero estamos trabajando más de dos meses, porque teníamos que, bueno, hablar con los distintos artistas, contratarlos, hacer el convenio o el contrato, contratar lo que es el escenario, lo que es las sillas, lo que son las carpas, lo que son la seguridad, los baños químicos, el Concepción Fútbol Club, que hay que ponerlo en condiciones, lo que es gente de Luminotecnia. Hay muchísimas direcciones que han pasado y tienen algo que ver, siempre algo tienen que ver. El caso, a ver, de cultura, el caso de turismo, el caso de calidad de vida, el caso de servicio público, los de Luminotecnia, contaduría, los de compra, tesorería, hay muchísimas áreas que tienen que ver con esto y todos ponen su granito de arena. Así que, vaya, mis felicitaciones para ellos, el trabajo que han hecho es enorme y también, por supuesto, para todos los que han participado, sin lugar a dudas, ellos son el artífice de esto, ¿no? El año pasado tuvimos 22, 23 participantes, ahora tuvimos más de 40. Y eso es el entusiasmo que ha crecido y mucho, y vemos la cantidad de gente que hay hoy acá, ¿no? Y además también recordar que ahora es mucho más accesible llegar también a esta terminal hermosa que tiene Concepción. Y si le fue a ese intendente, vamos a ver una nota justamente que habla sobre esta ciudad tan bella. Bueno, cómo no, la vemos. A verla. La ciudad de Concepción es la ciudad cabecera del departamento Chiquiligasta y la más importante del interior de la provincia de Tucumán. Se encuentra a 76 kilómetros hacia el sur de San Miguel de Tucumán. La actividad agrícola es la principal fuente de recursos de los habitantes del departamento. Funciona dos ingenios azucareros. La ciudad cuenta con una intensa actividad financiera y comercial. Su actual intendente, desde noviembre de 2015, está abocado a lograr recuperar el lugar de privilegio que ostentó la ciudad de Concepción durante muchos años. Para esto, lleva adelante una administración austera y ordenada con fuertes inversiones en la obra pública. Gran incentivo al comercio, las empresas y a las industrias. En estos dos últimos años, se realizó una transformación muy profunda del centro comercial, creando la primera semi-peatonal comercial sobre calle San Martín. La Plaza Mipre, Plaza Principal, está siendo remodelada en su totalidad luego de más de 80 años que no recibió un cambio tan importante. Embelleciendo el espacio público, donde se erigen nuestros símbolos más reconocidos, como lo son la Estatua de la Libertad y la Iglesia Catedral. Recientemente pusimos en funcionamiento la Terminal de Omnibus, una obra moderna, que se encuentra entre las mejores del NOA por su calidad, amplitud y funcionalidad. Colocando como ejes principales de su gestión al deporte y a la cultura. Con un concepto claro de trabajo en equipo, juntos, la comunidad y el gobierno, estamos construyendo una nueva concepción de ciudad. La única frase que se entendía en el final, porque te decían, chaval, esa era clarita. Entonces la patoteaba, le decían, bueno, pero por lo menos de caminado un día. Si hay algún porteño aquí, explíquenle que un día no hay andar en moto. Muy bien, ahí lo veíamos. Bueno, un resumen de esta gestión. La verdad es que estamos hace dos años y medio ya, más, y ingresamos con mucho entusiasmo y venimos haciendo una gestión con un gran equipo, de secretarios, de directores, que con mucho esfuerzo llevamos todos los días esta gestión, que trabajamos en deporte, trabajamos en cultura, en turismo, en la parte social, en servicios públicos. Y creo que el caballito de batalla nuestro es la obra pública. Nos hemos intervenido absolutamente en todos los barrios de la ciudad de Concepción, poniendo agua, poniendo cloaca, doquines, poniendo pavimento, veredas, iluminación, arbolado. Estamos poniendo también gas natural a más de 1.100 casas. Estamos interviniendo en barrios como el barrio San Expedito, un barrio de 44 cuadras, donde se ha puesto absolutamente de todo, agua, cloaca, pavimento, iluminación, de todo. Y estamos ahora trabajando en lo que es la semipeatonal de la ciudad de Concepción, que es la calle San Martín, trabajando en la plaza principal, la plaza Mitre, también en lo que es la plazoleta Evita. Hace muy poquito inauguramos la terminal de Oblivos. Estamos a punto de inaugurar 3 o 4 barrios, que lo adoquinamos completo, iluminamos también la calle San Martín, que muy pronto vamos a inaugurar, que son 13 cuadras. Estamos en la Feria Franca Municipal, estamos en el Paseo del Bicentenario. Bueno, son innumerables obras en las cuales estamos trabajando en los distintos barrios de la ciudad. Y bueno, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y muy contentos de poder mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos que vive acá en Ciudad de Concepción. Nosotros también hemos podido pasear y la hemos encontrado mucho más bonita también. Es realmente gratificante para todos los tucumanos que también solemos venir aquí. Así que eso está muy bueno. Bueno, muy bien. Desde acá, por supuesto, invitamos a todos. A todos que se acercan a la ciudad de Concepción, que la van a poder disfrutar. Tenemos buena gastronomía y tenemos muchos lugares lindos para visitar. La Perla del Sur está más brillante que nunca, amigo. Así es, así es. Y vamos a seguir trabajando para que brille más. ¿Cómo tiene que ser? Muchas gracias, Intendente. Y si le parece, estamos hablando de este festival, que ha convocado no solo a gente, sino a muchos artistas. Una de las grandes sorpresas y atracciones de este festival fue la presencia justamente de Marcela Morelo, una cantante fabulosa. Y nosotros estuvimos con ella. ¿Le parece si compartimos? Cómo no. Lo miremos. Lo veamos. Y una de las invitadas especialísimas a este Festival Nacional del Locro es ella, Marcela Morelo. ¿Cómo te queremos, Marcela? Bienvenida. Te digo que estoy alucinada. La verdad, fue hermoso. Me encuentro con un lugar repletísimo de gente, ya lo vi en ustedes. Y bueno, estoy muy emocionada, muy agradecida que me hacían invitado a la fiesta, a la fiesta. Y después lo que pasó en escena, que es una maravilla. Y además a esto, ¿no? A una fiesta que reúne a la familia, que reúne a grandes, a chicos, y que reúne y mantiene bien las tradiciones, ¿no? Sí, ¿cuántos años lleva? Sí, eso es la sexta edición, pero digo, el locro, una comida ancestral que lo va a dar más de 200 años de historia. Y el locro lo representa al mundo entero. De hecho, cuando si andás por algún lugar, encontrás siempre algún cartel así, que dice locro, ¿no? En otro lugar del mundo, ¿no? Y sí, claro, es una comida que une, que nos representa. Y bueno, es un festival que, la verdad, yo no me imaginé que venía tanta gente. Es la primera vez que yo vengo, así que, bueno, estoy muy agradecida. Y hablando del locro, Marcela, ¿sos cocinera? ¿Hacés locro? No. Te juro que no. Ahora, si me indican cómo hacerlo. ¿Te animas? Sí, claro. Locro no sé hacer, pero sé hacer comidas muy simples, sencillas. Pero, un locro nunca hice, pero puedo hacer uno rico, guarda. Y de acá, guarda, que te puede llevar algún secreto. Uno que otro secreto bien guardado para hacer un locro para vivir. Eso sería lo importante, digamos. Hablamos de tu música, Marcela. Contanos qué presentaste esta noche. Bueno, esta noche son, celebrando más de 20 años con la música. Tengo el último disco que se llama Los 20 de Morelos. Y bueno, la verdad es que son canciones que me doy cuenta en cada show. La respuesta del público, o sea, están metidas con la gente, conviven entre la gente. Y la verdad es que me da muchísima emoción que pase el tiempo y poder vivir estas cosas. Y además agradecerte que nos has regalado unas cuantas canciones también de nuestro folclore. Sí, yo amo, amo la música argentina, amo el folclore latinoamericano, me encanta. Luna Tucumana yo lo habré aprendido cuando tenía ocho años. ¿Vos comenzaste cantando folclore? Claro. Viste que hago Valderrama. Y Valderrama, esa voz que se escucha, soy yo con nueve años. Que sobrevivió un cassette en casa, en la familia, con mudanzas y todo. Sobrevivió un cassette de una tarde de domingo, que estábamos en la casa de mi abuela y yo ya tocaba la guitarra y sabía cantar algunas canciones. Y eso es que ahora va, y hoy puedo cantar conmigo misma. Que es muy impresionante, la verdad. Es muy impresionante. Bueno, y nada, lo que digo es que los sueños se hacen realidad cuando uno tiene la fuerte convicción de lo que ama y de lo que es y de lo que cree que vino a ser, digamos. Bueno, hemos tenido la suerte de tenerte casi a principio de año con nuestra provincia. Ahora te tenemos de vuelta. Quiero creer que antes de fin de año volvemos a tenerte, Marte. Puede ser, o el verano, no sé. La verdad que sí, ojalá me cantarían. Me tratan muy bien, demasiado. La verdad que demasiado bien. Les agradezco a todos. Muchísimas gracias por el amor, por el respeto. Había tanta gente y cuando había silencio era silencio absoluto. Eso se agradece mucho. Así que un beso, querida gente. Gracias. Muy bien, ahí la veíamos, qué grande. Marcela Morelo, el cariño de la gente, realmente impresionante. Se cantó todo, casi todas las canciones de su último disco, realmente genial. Ya están subiendo los techies al escenario en estos minutos con un show impresionante. Ya despidiéndose de nuestra provincia. Así que ustedes lo han visto, lo están viviendo. Junto nosotros estamos participando esta sexta edición del Festival Nacional de Locro aquí en la Perla del Sur. Realmente la convocatoria es impresionante. Ya los estamos escuchando, los estamos viendo. Los techies ya han comenzado con su show, con esta gran presentación que tienen. Y la gente, los estaba esperando, los estaba esperando a ellos. Ahora nosotros nos vamos a un corte bien chiquito. Y ya volvemos con toda la fiesta desde aquí, desde Concepción. Por ahí ya estamos, seguimos acá desde el Sexto Festival Nacional de Locro en Concepción. Les decíamos, con una jornada maravillosa. En estos momentos los techies han salido de escena y estamos disfrutando de su show. Así que los dejamos viéndolos un ratito. ¿Les parece que los compartamos juntos? Eso es lo que está pasando en estos momentos en el Sexto Festival Nacional de Locro aquí en la ciudad de Concepción. En la Perla del Sur, tu comano. Uno, dos, dos, tres, cuatro, 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 cuatro. Un saludo. ¿Tú es compadre? Dijiste que me querías, pero no es verdad. Siempre jugaste conmigo, y aunque supe más. Vivo pensando olvidarte y no lo consigo Los recuerdos son espinas que llenen mi alma Muyospa, muyospa y mi chita, suena Coriquen de jina Muyospa, muyospa y mi chita, suena Sejer pariwanqui Muyospa, muyospa y mi chita, suena Sejer pariwanqui Puni Sejer pariwanqui Puni Como Santa Concepción, arriba, arriba Sí Señora chichera, brindame chichita Señora chichera, brindame chichita Si no tiene chicha cuálquera cosita Señora chichera Señora chichera, dándame chichita, señora chichera, dándame chichita Si no tiene chicha, cualquiera cosita, señora chichera Hermanos, somos amigos y hermanos, somos un mismo destino, nadie nos va a separar Hermanos, somos amigos y hermanos, somos un mismo destino, nadie nos va a separar Querida, digan siempre lo que quieran, somos amigos y buenas, y en malas vamos a estar Seguimos pateando los años y somos compadres Seguimos buscando en la vida la felicidad Estamos andando el camino más juntos que antes Aquí celebrando esta noche como encarnada Hermano querido y quiero gritar Por todo camino con felicidad Esa es mi vida y en mi corazón Hermano querido que quiero abrazar Por todo camino con felicidad Esa es mi vida y en mi corazón Oh, 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo dice? ¡Suscríbete! 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 Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué pasó? Toda esta vida Casi un año Que en tu oído fui Que en tu oído mentir Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Donde para mí ¿Qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Donde para mí ¿Qué pasó? Ese cariño que te regalé Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué pasó? Toda esta vida Casi un año Que en tu oído mentir Que en tu oído mentir Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Donde para mí ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tú eres tan linda Casi un ángel Que en tu oído mentir Que en tu oído mentir Que en tu oído mentir Casi un ángel Que en tu oído mentir Que en tu oído mentir Y se acabó Tanto cariño Tanto cariño Donde para mí Tanto cariño Donde para mí ¿Qué pasó? Donde para mí Donde para mí Mi amor Así te quiero yo Chiqui A ver Viva Jujuy Tú eres mi dueña No te separes De mis amores Tú eres mi dueña Dos, 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 dos Hay leña para vos Chiqui 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 ¡Gracias! 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 Te prendieron mi regalazón, la banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella no es el más, se la llevó la mañana. A la ciudad llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero es mi canavar, que hoy no te dejé dormir, mires donde mires, ella está ahí. La vida siempre, siempre fue así, que ahí te quita por nada. Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tenés que seguir la función. Y es una fiesta en el bodegón, donde se junta la hinchada. A la ciudad llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero es mi canavar, que hoy no te dejé dormir, mires donde mires, ella está ahí. Y es una fiesta en el bodegón. A la ciudad llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero es mi canavar, que hoy no te dejé dormir, mires donde mires, ella está ahí. Arde, arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero es mi canavar, que hoy no te dejé dormir, mires donde mires, ella está ahí. ¡Ganavar! ¡Sóltame! ¡Ganavar! 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 ¡Fuego de las noches! ¡A ver concesión! ¡A ver tu cumbia! ¡Cumbia! ¡Fuego de las noches! ¡Casi! ¡Fuego de las noches! ¡Fuego de las noches! ¡Fuego de las noches! ¡Solo engaños! ¡Solo mentiras! ¡Fuego de las noches! 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 ¡Que el comando de las maristas sonando fuerte desde el fondo! ¡Rena! ¡Suena, suena, suena, suena! Cantamos todos juntos. Vos también al gesto. ¡Llorar! ¡Llorar, llorar! ¡Llorar, llorar, llorar! ¡Voy solo! Solo me queda llorar Por querer a quien lo debía A mí me es todo llorar ¡A ver, soltero, soy soltero, dice fuerte! ¡Cuña! Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Soy cansado y hago lo que puedo Conseguí pasaje Conseguí se fugir Y no quiere llover Ojalá que llueva Que crezca en tu cúmelo Ojalá que llueva Que tiene que llorar ¡Que cú, que cú, que cúcumelo! ¡Que limita la cuña del cúmelo! ¡Que cú, que cú, que cúcumelo! ¡Que limita la cuña del cúmelo! ¡Que limita la cuña del cúmelo! ¡Venga, cúchido! ¡Venga, cúchido! ¡Venga, cúchido! ¡Venga, cúchido! ¡El cúchol no creo! ¡Se viene a Concepción! ¡Venga, cúchido! ¡Venga, cúchido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!